Debo asumir, no lo vi venir Pero cuando tú entraste en mi vida cambiaste así No quise mentir, tampoco admitir Como no preguntaste si me enamoraste, por eso me toca a mí Dime lo que quieras, no quiero tu amor Dímelo a escondidas y esta noche quédate conmigo Sé que no quiero tu amor Dímelo a escondidas y esta noche quédate conmigo No pienso esperar mi momento, ya soy enemigo del tiempo No pido permiso ni pido perdón, tengo todo pa' llamar tu atención Pero quédate un poquito más, y acércate un poquito más En las reglas del juego es que los dos juguemos y nadie quiera ganar Pero quédate un poquito más, y acércate un poquito más En las reglas del juego es que los dos juguemos y nadie quiera ganar Dime lo que quieras, no quiero tu amor Dímelo a escondidas y esta noche quédate conmigo Sé que no quiero tu amor Dímelo a escondidas y esta noche quédate conmigo Pero quédate un poquito más, y acércate un poquito más En las reglas del juego es que los dos juguemos y nadie quiera ganar Pero quédate un poquito más, y acércate un poquito más En las reglas del juego es que los dos juguemos y nadie quiera ganar Bajarás las luces pa' poderte ver 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 Dímelo a escondidas y esta noche quédate conmigo Sé que no quiero tu amor Dímelo a escondidas y esta noche quédate conmigo Pero quédate un poquito más, y acércate un poquito más En las reglas del juego es que los dos juguemos y nadie quiera ganar Pero quédate un poquito más, y acércate un poquito más En las reglas del juego es que los dos juguemos y nadie quiera ganar No lo vi venir Bajarás las luces pa' poderte ver